Hoy desperté, entre una nube de melancolía, con los ojos llenos de nostalgia, con el alma tan vacía, y con el frío de la soledad que arde en la piel. Extraño lo que nunca tuve, y busco lo que nunca perdí, las promesas falsas y los sueños rotos. Hoy duele todo. Busco llenarme de ilusiones y mentiras, con tal de engañarme a mí mismo y sonreír. Es un día de esos que hasta respirar duele. Dicen que es normal, que es una etapa y que todo pasa. Siempre escucho esas tontas palabras de paz. No necesito palabras de aliento, solo necesito encontrar la paz para mis demonios. Estoy cansado de la vida y de esos días con este mal sabor, pero aún con todo eso aprendí a mentirle al mundo con una sonrisa fingida, mientras que por dentro es un día más en la que todo duele.